y sigue la celebración por el 106 aniversario de la fundación de nuestra universidad michoacana aquí le tengo algunas recomendaciones yo soy Yuri Servín y esta es la agenda Nicolaita el próximo 24 de octubre se realizará la tercera convocatoria para formar parte del coro Nicolaita la selección se realizará en la biblioteca de la escuela preparatoria Melchor Ocampo a las 19 30 horas recuerda que debes de llevar muchas ganas de ser parte de este proyecto vocal universitario el viernes 27 y el sábado 28 el museo de historia natural será sede de murci semana un evento dedicado a la investigación y divulgación de los únicos mamíferos que tienen la habilidad de volar los murciélagos este evento se realiza en diferentes partes del mundo para dar a conocer la importancia que tienen los murciélagos en el ecosistema la inauguración será a las 10 horas contará componencias presentaciones artísticas talleres y mucha información sobre estos enigmáticos seres voladores se encuentra abierta la convocatoria del primer concurso de ofrendas de catrines y catrinas de día de muertos si quieres participar en el concurso de ofrendas se premiará a las tres mejores o escuelas facultades institutos o unidades administrativas con ofrendas tradicionales de expresión libre y para los mejores catrines y catrinas se premiará a las mejores caracterizaciones donde se calificará maquillaje vestuario parafernalia y por supuesto que se realizará un desfile para mostrar el personaje en ambos concursos se premiará a las tres mejores de cada categoría con premios económicos la premiación se realizará el próximo 31 de octubre a partir de las 18 horas y después se realizará una verbena musical en la plaza nicolaita de arte y cultura de aquí de ciudad universitaria también se encuentra abierta la convocatoria para participar en el concurso de fotografía universidad 106 años cada participante podrá registrar hasta tres fotografías originales e inéditas donde se plasme el quehacer identidad manifestaciones culturales artísticas académicas científicas y la vida diaria universitaria el registro será el próximo 22 de octubre hasta aquí las recomendaciones que le tengo yo soy yuri servín desde las instalaciones de tv nicolaita en la cámara mi compañero israel nieves y en el teleprompter fernando jaramillo recuerde que tenemos una cita el próximo viernes aquí en la agenda nicolaita hasta pronto universidad michoacana de san nicolaita 106 años de su fundación